las últimas indicaciones antes de entrar a la guerra blanco con vivos en dorado para Dorthy Koss de rojo y negro para Brady's 12 asaltos de acción y adrenalina el último abrazo del equipo y aquí nos venimos ay 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 vámonos ese es el trofeo que hoy está en juego y por ESPN Knockout ha comenzado esta guerra de 12 vueltas gente de más de 90 kilos con poder noqueador uno con guantes Rival el otro con guantes Grant esto tiene todos los ingredientes para que haya un buen KO y hasta ahora lo que nos muestra Brady's es que está paradito frente a frente al doctor del knockout ay 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 no es lo mismo llamar a León que verlo venir, cuidado, cuidado Biedrich no va a hacer ningún maratón puede que que no se lance a lo loco a intentar noquear a Dorthy Koss pero no va a reivindicar el combate en ningún momento estamos en el primer asalto en esta pelea principal gracias por acompañarnos en ESPN Knockout abrazo para Argentina para Colombia Venezuela Perú todos conectados a nuestra señal ahora tocando 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 a ver que se traen ambos nadie quiere cometer el primer error cerradito le dice Pedro Roque a Dorthy Koss aquí se llegan las indicaciones de ambos ahí está el jab quedó Dorthy Koss con buen alcance soltaba la derecha en combinación y va hacia atrás la gente está tremendamente animada me imagino que se salieron por ahí todos los otros peleadores que habían estado porque este es un combate imperdible cuidadito ahí se resbalaba Dorthy Koss y hay que tener que tener cuidado porque este hombre hasta codazos lanza este Mary Brady y son codazos noqueadores lo metemos ya en los últimos 55 ahí está el doble jab de parte de Brady se ve físicamente más grande el cubano Dorthy Koss el doble jab a ver si le suelta a la derecha no engatillado se defiende bien Brady buen jab de el de Letonia trabajando el cuerpo también ahí estaba el recto de Dorthy Koss hacia las zonas blandas se vienen los últimos 10 segundos paraditos frente a frente en el medio del cuadrilátero ambos a punto de terminar el primer asalto el cruce de golpes que viene se acerca la campana nosotros volvemos con más en y espiéndolo cada uno viví tu pasión con Solo Deportes tenés 12 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos gratis a todo el país Adidas Nemesis 7999 Adidas Predator 5999 solodeportes.com.ar querías suspenso prepárate porque aquí todo puede pasar se apaga el semáforo se enciende la silución MotoGP Gran Premio de Cataluña una temporada llena de velocidad y sorpresas Domingo en Vivo por ESPN3 estamos de vuelta con ustedes gracias por acompañarnos venimos para el asalto número 2 de esta pelea le pedían a Dorticoz tomar el control del cuadrilátero lanzar primero tomar la iniciativa Chava escuchamos tu tarjeta en el primero 10-9 para el cubano ligeramente mejor aunque tuvo centellantes jabs por parte de este Bredis creo que Dorticoz al final apretó un poquito más el acelerador una pelea bien pareja Renato apenas apenas vamos escuchando las bombas ya rebacando ahí con el jab también Bredis como viste el primero Julius pues Dorticoz con cuidado porque sabe que Bredis tiene un buen contragolpe buscando encontrar la distancia para conectar primero el jab y luego la derecha cruzada Bredis bastante bien en el timing conectando muchos jabs aunque tiene menos alcance y los dos sentados sobre barriles de pólvora hasta ahora está haciendo Dorticoz lo que le pedía Pedro Roque de tratar de dar pasos hacia adelante en el combate Dorticoz tiene que intentar mantener ocupado todo el tiempo a a Biedris tampoco lanzar un excesivo volumen porque se quedaría muy abierto pero sin mantenerlo ocupado porque se le deja pensar ocurre esto que va a ocurrir y hasta ahora y hasta ahora lo ha conectado ha trabajado el recto de derecha Dorticoz hacia el cuerpo ahí está el jab le nota el volado y rápidamente Bredis en el contragolpeo es que es un boxeador que Letón tiene un estilo como decíamos un tanto extraño en algunos momentos pero tiene buen timing de golpeo y es muy pícaro ahí está otra vez el recto al cuerpo el doble jab que va a morir en los guantes de Dorticoz de parte de Bredis bajamos la barrera del minuto en el asalto número 2 de la pelea pactada 12 estamos en la final del World Boxing Super Series en la división de los cruceros ahí van al choque de la derecha cuidado que se queja de un golpe Baco lo vuelve a Javier Dorticoz se mueve se amarran y tiene que intervenir el referee le tapa la salida Dorticoz a Brady siendo el cuadrilátero más pequeño el recto al cuerpo nuevamente restan 20 para culminar el segundo asalto ahí soltaba la derecha bien Brady pero a medias están diciendo no lo dejes salir la campana va a sonar va a terminar el segundo volvemos en ESPN Knockout no lo dejes ir no lo dejes ir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un bastante, bastante cerrado, ligeramente mejor Dortikos, principalmente con esas derechas a las zonas blandas. Por ahí Brady se animó también con el jab de mano izquierda y algo al contragolpe, pero vi ligeramente mejor a Dortikos que le han pedido dominar el ring. Cuidado con la cabeza ahí. Cuidadito, cuidadito. Tercera, salto de la pelea. Ahora ambos respetándose. El doble jab de Brady. Nuevamente acortando la distancia Dortikos. Soltaba a la derecha y la conectaba a Dortikos. Vuelve a conectar el recto al cuerpo. Parte de la estrategia seguramente porque ha sido de manera repetitiva. Sí, la guardia de Biedris es muy soviética, por decirlo de algún modo, con las manos muy arriba. Y es más fácil conectarle tras el jab una derecha al cuerpo que una derecha a la cara. Soltaba a la derecha de Dortikos en la salida. Recto de derecha. Ahí soltaba a la derecha Dortikos. Responde Brady con combinación de tres golpes. Van al choque y vuelven al medio del cuadrilátero. Quedan 55 por delante en el tercero. Va por él. Van al intercambio. Buen gancho de izquierda de Brady. Se resentía. Y aprieta el acelerador. Otra vez con un buen gancho de izquierda. Hacia atrás Dortikos. Está en 35. Sintió la pegada de ese gancho de izquierda el cubano. Es que esta gente de 90 kilos no juega a carritos. No, para nada. 20. Abrazadito por allí. Vamos a los últimos segundos. Estamos cerca del final del tercero. La lucha con el recto. El campanazo está aquí. Y volvemos en ESPN Lockout. En Coto, más de 3.000 productos en oferta todos los días. Hasta el miércoles, 40% de descuento en la segunda unidad y un 30% más exclusivo de nuestra comunidad. Llevando dos productos iguales en Fargo Panes, Lays, Cibarita, Mister Músculo, Pañales Baby Sec y en todos los limpiadores de piso y rollos de cocina. 50% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales en marcas seleccionadas de gaseosas y cervezas. Y en todos los fideos secos. Además, hasta el domingo, milanesas de nalga a 349 pesos con 90 por kilo. Milanesas de bola de lomo y cuadrada a 299 pesos con 90 por kilo. Coto, yo te conozco. Llegamos al asalto número 4 de la pelea. Estamos en el combate de la final del World Boxing Super Series desde Múnich en Alemania. El cubano Junior Dorticoz contra Mairis Bredis. Cuarto round. A ver, Chava, escuchamos tu tarjeta. Empezaron a sonar fuerte ya los tambores de guerra allá en Alemania. Y bueno, pues Bredis se ha llevado los primeros 10 puntos para su causa en esta batalla. 10-9 para él después de que conectó fuerte con esa mano izquierda y sorprendió al cubano. Ahí estaba ahora soltando más el jab. Responde también con el jab al cuerpo Mairis Bredis. Están a corta allí distancia. La derecha. Pero que va a los guantes de Bredis. Upper cut muy bueno. Del letón. Se cierra en la guardia Dorticoz. Gracias por acompañarnos en ES pidiendo caos. Recuerde que apenas termine esta cartelera nos vamos a conectar con el Mojigan Sun en Connecticut. El gancho al cuerpo. La esquina le pedía a Dorticoz que no le diese tregua a Bredis. Y más o menos es lo que está haciendo. Está manteniendo ocupado al letón todo el tiempo. No permitiéndole pensar. No tanto lanzando como pintando mucho también. Estando todo el tiempo en distancia de golpeo. Porque cuando le deja pensar ocurre esto. Sí, la derecha se la conectaba bien. Dinamitaban el rostro al cubano Mairis Bredis. Dorticoz con el doble jab. Y ahí la derecha al cuerpo. Abrazadito para intervenir al referí. ¡Ni dirse! ¡Ni dirse! ¡Ni dirse! Y ahí le dice Pedro Roque. ¡Tírale compadre! Sí, le dice. Si tú le tiras la... Le ganas. La copa es que le dicen que le tira la derecha por encima del jab a Bredis. Y precisamente por la velocidad creen que tiene más oportunidades de llegar antes. Ahora Bredis ha venido de menos a más. Ahí le están. Ustedes pueden escuchar las palabras de la esquina de Dorticoz. Al cuerpo y luego también arriba. En una buena combinación para el cubano, pero van al amarre. Últimos 10 segundos. Se va a terminar el cuarto round de la pelea. Ahí estaba el choque nuevamente. Buscando... El recto de derecha. Ambos. Volvemos. ¡Volvemos! ¡Viví tu pasión con Solo Deportes! Tienes 12 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos gratis a todo el país. Adidas Nemesis 7999. Adidas Predator 5999. Solo Deportes. ¡Viví tu pasión! 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 Venimos para el quinto round de la pelea. Orticoz contra Mairis Bredis. El ganador se lleva el trofeo Mohamed Ali. Y se coronaría campeón de la división del peso crucero en esta Super Series Mundial de Boxeo. Chava, ¿cómo tuviste la tarjeta en el cuarto? Otro round parejo, pero creo que por ahí, con un upper de mano derecha Bredis, pero también con una larga combinación que hizo retroceder al cubano. Se ha echado otros 10 puntos. 38-38 después de cuatro episodios. Y la pelea, bueno, pues cada vez mejor. Le siguen pidiendo a Julius que hay que pelear, hay que pelear a a Orticoz, porque si le dejas tomar confianza a este Bredis, se van a complicar las cosas. Sí, tiene que aprovechar su alcance de Orticoz. Sobre todo, más que con la derecha, como le piden, yo creo que con el jab. Tiene que mantener, lo que decíamos, mantener ocupado a Bredis. Que tenga que pensar si va a venir el jab, si va a venir la derecha, si eso es una cinta. Porque cuando sabe que Orticoz está tranquilo, solo aproximándose, aproximándose, es cuando él toma la iniciativa y conecta unos golpes muy buenos. 1'35 por delante. Sí, amarrado un poco y también con el respeto de Orticoz, porque le piden, le piden la derecha, pero... Y ahí lo hace, otra vez. Y ahí hemos visto por qué no hace tanto caso lo de lanzar la derecha. Él ha llegado con la derecha, pero también llegó el gancho de izquierda de Bredis. Y lo contra golpea rápido. Ahí estaba la derecha bien conectada y tiene que ir al amarre. Bredis. Y es una presión incesante la que le está pidiendo a la esquina. Es duro hacerlo durante todos los asaltos. Nos vamos a meter ya pronto en la mitad de la pelea. Y a ver cómo anda cada uno de ellos en cuanto a la condición física. Por la general estamos hablando de dos boxeadores, de Orticoz y Bredis, que suelen llegar muy bien preparados a sus combates, que aguantan muy bien a muy buen ritmo los doce asaltos. Pero claro, este combate es completamente una incógnita por lo que hablábamos de las tres preparaciones que ha tenido que hacer cada uno para este combate. Manténgalo un poquito arriba. Venimos ya a los últimos diez segundos para terminar el quinto round de la pelea. La derecha se la dinamitaba buscando. Ponerlo a dormir, pero no llegó. Suena la campana. Nosotros volvemos en ESPN, no caos. Este miércoles es miércoles de Copa en ESPN. Gallardo quiere ganar el grupo y para eso necesita seguir su mando de a tres. El millonario viene de golear y va por más. No te pierdas la definición de la fase de grupos. River Play, Sao Paulo. En vivo, este miércoles, por ESPN2. Bueno de grandes en la Copa de la Liga inglesa. Se viene, Tottenham, Chelsea. Martes en vivo por ESPN2. Estamos de vuelta con ustedes. Llegamos a la mitad de la pelea. Sexto round de esta final. La Super Serie Mundial de Boxeo. Junior Dorticos contra Mary Sprintis. En vivo por ESPN Knockout. Maratón de boxeo el día de hoy. Nos conectamos más adelante hasta el Mojigan Sun en Connecticut. Cartelerón. Encabezan los hermanos Charlo. Doble jab de parte de Brady's. Y ahí buen recto de derecha. Se la vuelve a lanzar la derecha Brady's. Y hasta ahora el plan de contragolpear no ha sido mala idea. Para Mary Sprintis. Chava, ¿cómo estuvo el quinto para ti? Un par de bombazos por parte del cubano, pero no fueron suficientes. Brady's 10-9. Apenas con la ventaja después de cinco asaltos. Dos minutos. Si ustedes escuchan cómo llegan los gritos de la esquina de Dorticos. Suelta las manos. Hay que recordar que ellos no pelean desde junio del año pasado. Y tres preparaciones después. Bueno, pues eso afecta de manera diferente a los peleadores. Sí. Sí. Y también además está siendo una preparación, aparte de todo eso, completamente distinta. Porque con los gimnasios cerrados, con mucha más dificultad para conseguir sparrings. Es muy distinta a cualquier otro combate que hayan disputado estos goceadores. Vamos a venir uno con quince por delante en el asalto número seis, la mitad de la pelea. Impactada a doce. Tratando de taparle las salidas. Pero se mueve bien Brady's. Ahí está el jab del cubano. Ahí, con una combinación de dos golpes, uno de ellos sí entraba. 40 segundos. Uy, buena la derecha de Brady's, conectada ahí. La velocidad también ha sido clave en esta pelea de parte del letón. Y que no se ha dejado de mover. ¡Opa! Perú venenoso y gancho de izquierda. Combinación salvaje. Y apretaron con todo en esta pelea. Y que no se ha dejado de mover, Renato. Da dos pasos a la izquierda. Vuelve hacia el centro. Da dos pasos a la derecha. Y bueno, eso de alguna forma le ha beneficiado. Ahí viene a la derecha de Dorthy Koss. Cuidado que van al intercambio. Y caen en el amarre. Suena la campana. Y nos mantenemos con ustedes. Vení espiéndolo caos de aquí. Con las esquinas. Y a ver qué le dicen. A cada uno de los peleadores. Cuando vemos la reiteración, la repetición de los mejores golpes. Buen óper y gancho de izquierda. Ese óper fue fenomenal. Y bueno, pues cuando... Si alguien tenía dudas de quién estaba llevando el round. Por ahí Bredis creo que lo ha amarrado de manera total. Un abrazo para Rachel Briones. En Chile. Y también para Luis Arnoldo Galindo. Allí Oswaldito Nordelo. Ahí lo ven. Es el cutman y médico del equipo. De Mundo Boxing. Y que acompaña a Junier Dorthy Koss. Venimos ya al séptimo. Nos metemos en la segunda parte de esta pelea. Séptimo round. Combate bien cerradito. A ver Chava Rodríguez, ¿cómo tienes tu tarjeta? 10 para Bredis. 9 para Dorthy Koss. 58-56 a favor del peleador de Letonia. Del excampeón del mundo. Y bueno, pues una pelea bien pareja. Dorthy Koss debe despertar. Sí. Sí, Dorthy Koss tiene que... Tiene que ponerse las pilas y que subir un par de marchas. Porque en algunas tarjetas esto puede ir perfectamente 5-1 a favor del Letón. Sí. Séptimo round. Van a tener que apretar el acelerador. Hay que morir en la raya. A ver qué es lo que pasa. Sigue la presión de parte de Dorthy Koss, pero necesita soltar mucho más volumen de golpes y combinaciones más largas para tratar de hacer fallar. A Bredis que cuando se ven problemas hace esto. Amarra. Y es muy bueno en ese aspecto del boxeo. En el abrazo y golpeo durante el abrazo y cansar al rival en esa lucha. Sí, se ve que el hombre practicó lucha, judo, algo. Porque los codos... Sí, ese codazo que le dio en el otro combate a Glovaki, eso no era improvisado. Eso lo tiene que haber practicado en el gimnasio. Se me hace que este Bredis es de los que te piden prestado y no te pagan. Yo conozco varios, ¿eh, chaval? Bueno, a la derecha de Bredis. Un saludo para ellos. Minuto y fracción en el séptimo round de esta pelea. Es la final del... World Boxing Super Series. Complicado combate hasta ahora. Bien cerrado entre Bredis y Dorticos. Estaba bien con el Jab Bredis. Cambia de niveles allí. Dorticos le tapa las salidas. La clave ha sido que Bredis no solo va con un Jab por delante. Regularmente tira dos. Y eso le permite tirar la derecha un poquito, un poco más. Porque Dorticos, bueno, pues no se quita el segundo regularmente. Bueno, entramos a los últimos 15 segundos. Está marcando la diferencia la imprevisibilidad de Bredis. Que unas veces va con unos golpes, otras con otros. En cambio, Dorticos está siendo más lineal con el Jab y el 1-2. La campana suena y termina otro round más. En esta final de la Super Series Mundial de Boxeo. Estamos en vivo desde Munich, en Alemania. Llevándoles a América Latina este combate. Dorticos contra Mairis Bredis. Y haciendo la pelea que necesita Bredis, sin arriesgar de más, simplemente llevándose los puntos a la esquina. Tratando de no ponerse con Sansón a las patadas. Sabe que si se pone al intercambio ahí en un pleito de cabina telefónica, las cosas no pueden resultar bien para él. Así que, bueno, pues, arriesgando simplemente lo necesario, llevando esos 10 puntos a la esquina. Un abrazo para Manuel Ceballos también, viendo esta tremenda cartelera de ESPN Ocaut. Aquí venimos entonces para otro round más. Round número 8 de la pelea. Los rounds importantes. Eso, eso que le piden precisamente a Dorticos es lo que le ha faltado un poquito más de confianza. Pero entiendo que también está prevenido por el contragolpe enemigo. El raro anterior, Renato Julius, se lo di también a Bredis. 10-9. Y bueno, pues, hasta el momento, 68-65 para Eletón. Complicado, complicada la pelea para el cubano hasta ahora. Y va a tener que hacer algo diferente para poder. Y tiene que ser con esa derecha. Se agachó un poquito a Bredis para ser un poquito más elusivo. Dos minutos por delante en el octavo. No sé si notan que físicamente quizá Dorticos jalando un poquito ya más aire. Aire que Bredis, que es su contraparte ahí en el ring. Sí, se le ha visto desde el principio un poquito más agarrotado. Y se le ve un... Pero también no sé si es cansado o nervioso. Y es por lo que agarra aire por la boca. Como que con la adrenalina a tope, ¿no? Sí. Exacto, Chava. A eso me refería. En cambio a Bredis le ve como mucho más suelto, más calmado desde el principio. Allí pasaba cerquita a la derecha de Bredis. Y se amarran. Estamos en el octavo round de una pelea pactada 12. Se hace tarde para el cubano. Tiene que apretar. Buena a la derecha. Cruzadita de Bredis. Y aquí viene la de Dorticos. Ganchito de mano izquierda del cuerpo. Dorticos tiene que apretar porque la dinamita la tiene en las dos manos. Ese golpe al cuerpo le hizo daño a Biedris. Biedris también conectó el gancho bien a la cabeza. Pero el golpe al cuerpo hizo mucho daño. Y Dorticos tiene que apretar. La dinamita la tiene. Últimos 25 segundos de este round número 8. Estamos en ESPN do Cauta en vivo. Gracias por acompañarnos en América Latina. Otro round que está llegando a su final. Es un experto en este tipo de amarres. Está cerca el campanazo. Y ahí llegaba a la derecha después del campanazo. Termina el round número 8. ¡Vamos! Y ahí pueden escuchar a la esquina. No hay mejor motivación, ¿no? Que decirle, mira lo que te estás jugando. Lo que te puedes llevar. Si no, que le pregunten a Golovky, ¿no? Es la mejor defensa que hay. Tirar golpes. La mejor defensa es un buen ataque, dicen. Pero no tiene Mayweather. Ese te dice que el mejor ataque es una buena defensa. Sí. Y ya Lara, ¿no? Noveno asalto. Esta pelea ya nos metemos en los rounds de campeonato. Se hace tarde en el combate. A ver tu tarjeta, Chava. Fíjate que el último minuto del round número 8 fue esperanzador para Dorthy Koss. Pero creo que de cualquier forma le alcanzó a Briedis para llevárselo. 10-9 para él. 78-74 después de 8 episodios en esta final de la World Boxing Super Series. Sí, creo que no ha podido frustrante para Dorthy Koss el no poder haber conectado esa derecha en golpe claro, por lo menos hasta ahora. Y sus golpes llegan muy solitarios. Ahora lo conectaban a él con un buen recto de derecha. Le ha faltado algo de ritmo porque tira dos jabs. Cuidado con la derecha de Briedis. Tira dos jabs y la derecha, pero no lo sigue cuando Briedis queda ahí contra las cuerdas. Y ahora Briedis con un buen jabs también, marcando distancia. Y es un jabs que hace daño. 90 segundos. Y ha peleado Briedis allí frente a Dorthy Koss. Tiene mucha más idea en cuanto a variar lo que tú hablabas, Julius, de la variación en cuanto a los ataques. Y no es tan predecible. Sí, el estilo, como comentábamos al principio, no es para nada ortodoxo. Pero eso también le da mucha variedad en las aproximaciones, en los ataques. Tiene buen contragolpe. Y todo eso le está trastocando un poco los planes a Dorthy Koss. Se viene en los últimos 40 segundos. Se esperaba un boxeador creo o un poco más elusivo o que se quedase un poco más quieto. Que fuese más lineal. Y se ha encontrado con una caja de sorpresas. De todos modos, todavía tiene tiempo el cubano para poder levantar el combate. Porque con cualquier golpe puede definir esto. Estamos llegando a los segundos finales del round número 9. Aplicada la pelea para Junior Dorthy Koss. Se viene la campana. El óper y combinación en gancho para Brady. Cerrando muy bien el noveno asalto del combate. Y estaba a la derecha por arriba de la guardia. Y ya nos restan solo tres asaltos. Tres asaltos para esta final. A ver quién se la lleva. La buena noticia para Dorthy Koss es que aún tiene la posibilidad de ganar esta pelea. La mala es que no se ha ganado el respeto de Bredis en ningún momento en este combate. Venimos ya al décimo. Décimo round de la pelea. Se complican las cosas. Creo que es hora de dejar ya ir las manos para Dorthy Koss. Tratar de arriesgar un poco más. En el round anterior de nueva cuenta Bredis se llevó los 10 puntos. Y es hora de apretar el acelerador. Porque ni ganando todos los rounds. A menos que haya algunas caídas. Se llevaría al menos en mi tarjeta el triunfo el peleador cubano. Y ha sido el reflejo, Chava, de la pelea. Se hace una pelea donde Dorthy Koss no ha estado dañado en ningún momento. Pero que sí, Bredis lo ha superado en cuanto al punteo de los golpes. Sí, falta de ritmo de Dorthy Koss. Y ahora sí se va a mover un poco más, Julius. Meiris-Bredis. Porque es parte de la estrategia. Exacto. No es que quiera hacerse un maratón ni que le tenga miedo a Dorthy Koss. Sino es parte de su estrategia. Ir variando la táctica. Unas veces ser elusivo. Otras veces dar un paso adelante y llevar la iniciativa. Contragolpear, como ahora. Y así es como está consiguiendo dominar el combate. Trabajo al cuerpo ahora. 1 con 20. La masión ya se le ve en el rostro a Dorthy Koss. Esos golpes que han llegado. El jab ha sido clave también para Bredis. Que va a tratar de escapar. Y Dorthy Koss tapando las salidas. Minuto y fracción por delante. Décimo round. En los rounds de campeonato. En la final de la Superserie Mundial de Boxeo en vivo desde Alemania. En ESPN Knockout. Baratón de boxeo de sábado. Recuerde que apenas termine esta cartelera. Te chequee su guía de programación. Y estaremos con el combate. Y el evento desde el Mohegan Sun en Connecticut. Oh, la izquierda que entraba bien. De parte de Maris Brady. 30. Buen recto ahora de Dorthy Koss al cuerpo. Cada vez que lo conecta allí, lo frena. Otra vez combinando. Upper cut venenoso y gancho de izquierda por parte de Maris Brady. Que también ha tenido una puntería. De Franco Tirador en esta pelea. Sí, sobre todo con la mano izquierda. Es espectacular lo de Biedris. Termina el décimo round. Tratando de ir ya hacia adelante Dorthy Koss. Ya está a la desesperada yendo al frente de Dorthy Koss. Aquí vemos el recto que lo conectaba. También allí la izquierda. Y ahí dice que van a los últimos. Le dice, esta es tu última pelea. En tu división. Quizá pueda ser también que Dorthy Koss haya sufrido bastante para poder marcar el límite del crucero. Y quizá por eso lo hemos visto tan agarrotado durante el combate. Sí, más que como decía Chava, también fuera de ritmo. Venimos al penúltimo round de la pelea. El round número 11. Combate de campeonato mundial de la Federación Internacional de Boxeo. Cubano con el jab. Aquí está la tarjeta de Chava. 98-92. Y le gritan ahí a Dorthy Koss. Venga compadre, que se anime. Que trate de rescatar algo. Que trate de acercarse. De poner precisión y de mostrar por qué le dicen el doctor knockout. No respondes. Como que quizás el cuerpo no te responde de la manera que quieras. Y se ha visto desde el comienzo muy amarrado. Dorthy Koss. 1 con 40. En el penúltimo round de esta pelea. Le bastaron 1 o 2 rounds a Bredis para descifrar un poco el estilo de lo que venía. Y hasta el momento casi tan igualado a la defensiva como a la ofensiva del peleador de Letonia. Que se acerca a un nuevo campeonato. Bueno. Minuto con 10. Físicamente se ve que le está costando mucho trabajo al peleador cubano ya mantenerse en la competencia. Buena derecha. Conectaba bien una derecha. Conectaba bien esa derecha. Le explota en el rostro a Bredis. Pero eso tenía que hacerlo mucho más seguido en cuanto al volumen. Y la picardía del letón también se ha visto ahí. Que la derecha era buena. Es una derecha que tiene que haber hecho daño por la potencia que tiene Dorthy Koss y por todo. Y automáticamente Bredis ha lanzado una a él y se ha lanzado al ataque como para decir. No me haces daño. Sí señor. Venimos a los últimos 20 segundos. Bueno. El gancho ahora al cuerpo de parte de Dorthy Koss. Le dicen no vayas atrás. Ve hacia adelante. 10 segundos. Se va a terminar el penúltimo round de esta pelea. Ataca Maris Bredis. Va por él. Buen recto de derecha. Del letón. Se viene el campanazo. Va a sonar. Y nos separan 3 minutos de acción y adrenalina. Al ganador de esta final del World Boxing Super Series. Se va a venir el último round. Y aquí Julius los mejores momentos. Sí, va a ser un round bastante bueno para Dorthy Koss. Este penúltimo asalto. El undécimo. Ha conectado buenos golpes. Golpes nítidos. No sé si le ha llegado para ganar el round o no. Pero ha estado mucho mejor que en los 4 o 5 rounds anteriores. Aquí está el trofeo Mohamed Ali. Que se lo va a llevar el ganador. Esta tarde. Y no hay de otra, ¿no? Para Dorthy Koss salir a jugársela, mi estimado Renato, en el round número 11. A pesar de esa mejoría que notaba Julius y que hemos notado también nosotros, creo que Bredis al final terminó conectando las mejores combinaciones. 10-9 para el peleador de Letonia. Solo un milagro. En el último round de esta pelea. En el último round del combate se viene a continuación. Y usted será testigo de la historia. ¿Quién gana esta final? A ver si puede lograr el milagro. Junior Dorthy Koss tiene la fuerza, el doctor del knockout. Tiene la pegada en la derecha para ello. Le quedan dos minutos con veinte para hacer la hazaña. Ahí le llegaba a la derecha. Bredis moviéndose mucho más. Ganchito de izquierda. Vuelve a lanzar ese gancho de izquierda que tampoco se lo habíamos visto mucho a Dorthy Koss. ¿No? Uno con cincuenta. Ya difícil también. Estamos en el round número doce. El físico. Tener tanto tiempo sin pelear. Y ahora va Bredis. Justo la pelea que esperábamos de Dorthy Koss en la parte intermedia de este combate. Está tratando de hacerla ahora. Pero de nueva cuenta el cansancio ha provocado que Bredis retome un poquito con ese jab por delante. Sí, sí difícil. Uno con quince. Se va a terminar la pelea. Estamos cerca del final. Ahí estaba a la derecha pero que pasa cerca y el amarre de Bredis. Parte de su estrategia. Vamos a bajar la barrera del minuto para terminar el combate. Nos estamos acercando a las tarjetas de los jueces. En las tarjetas debería Bredis llevarse este pleito. Bueno el upper en la salida. Derecho y gancho de izquierda. Y a moverse. Esa es la estrategia de Bredis. Y vean cómo va el amarre descarado. Le tapan las salidas. Quedan veinte segundos. Vamos a ver si hay historia. Y esa derecha. Esperó, esperó. Y esa derecha nunca llegó. Se va a terminar la pelea. El jab, la derecha de Bredis. Fue superado el cubano hoy. La campana está cerca. Y termina el combate. Nos vamos a las tarjetas de los jueces. Ambos se sienten ganadores. Pero luce como que el letón debería estar llevándose esta pelea. Así es mi estimado Renato Bermúdez. Parece que va a haber nuevo campeón de la Federación Internacional de Boxeo. En la división de los pesos cruceros. Las doscientas libras o noventa kilogramos. Le di el último a Dorticoz. Precisamente por su desempeño en los primeros dos minutos. Aunque al final fue Bredis quien cerró mucho mejor. Ciento diecisiete para Bredis. Ciento once para el cubano Dorticoz. Vamos a ver qué pasa con los jueces allá en Alemania. A ver qué dicen las tarjetas. Creo que y allí, aunque ambos se sientan ganadores, pues no pudo. Estaba fuera de ritmo Dorticoz. No pudo conectar nunca con mucha claridad de esa mano derecha. Creo que faltaron combinaciones. Y eso lo pedía a la esquina, no lo digo yo. Lo pedía a la esquina en todos los asaltos. Sí, dicen por aquí. Sí, sí. Mandy, rey del box Dorticoz. Tira un golpe hoy y llega el martes. Precisamente eso fue falta de ritmo, falta de timing. Y muchas gracias por la sintonía. Renato ahí, a Eddie Achique. A los amigos de boxeo mexicano, a Tania Elisa, Nixon Carranza, a Eric, también en Santiago de Chile. Muchas gracias a todos. Vamos a escuchar ya el resultado oficial, pero no deberíamos tener ninguna sorpresa, ¿no? No creo. Vamos a escuchar la tarjeta de los jueces oficiales de allí y a ver quién se lleva este trofeo, Mohamed Ali. En el abrazo de los dos guerreros que hoy se han entregado. Este es el trofeo. Buscando el campeonato. Dorticoz con la bandera de los Estados Unidos. Y aquí esperamos las tarjetas. Sí, sí, sí. Solo cuatro hombres antes de hoy habían ganado el trofeo Mohamed Ali. Callum Smith, Alexander Yusik, Naoya Inoue y Josh Taylor. Y aquí está el anunciador. Ladies and gentlemen, after 12 rounds of boxing action, we go to the judges' scorecards. Here are the score totals. Michael Hook had it, 117 to 111. Jörg Milke, 114, 114 even. Mateo Montella, 117 to 111. Ladies and gentlemen, you're a winner by majority decision. The Mohamed Ali trophy and the ring magazine bell winner. And the new IBM cruiserweight title, Mairis Brady. Mairis Brady se lleva la victoria por decisión mayoritaria. Un juez vio empate a 114. Y los otros dos jueces la vieron 117, 111. Es el nuevo campeón del World Boxing Super Series en la división del peso crucero. De Letonia, Mairis Brady, además, es el campeón de la Federación Internacional de Boxeo. Creo que merecido triunfo para Mairis Brady. No de acuerdo con la tarjeta 114, 114. Sí, dos de los jueces tuvieron 117, 111, que fue la misma tarjeta que tuvimos en ESPN o CAUT. Y bueno, al final, nuevo campeón de la Federación Internacional de Boxeo.